Los problemas en Zarzuela no cesan. Mientras la reina Leticia pasa sus horas en Zagreb en el Congreso de Nutrición, el rey Felipe batalla contra su propia familia que no para de traer problemas al palacio de Zarzuela. Es que la infanta Elena parece haberse cansado con su actitud y habría tomado cartas en el asunto. La hija mayor del rey Juan Carlos siempre fue la más cercana a su padre. A diferencia del rey Felipe que quizás es quien mayor distancia ha tomado o, por lo menos, desde que llegó al trono. Las denuncias en contra del emérito han separado a la familia real y el clima se ha buitado. Es que según el periódico El Nacional, la infanta Elena habría reclamado al rey por no defender a sus padres. El rey Juan Carlos y la reina Sofía, de las duras acusaciones que se vertieron sobre ellos en el libro King Corp. El imperio nunca ha contado de Juan Carlos y... La infanta Elena habría reclamado al rey por no defender a sus padres. Según lo informado en dicho medio, la infanta Elena le habría llamado personalmente al rey Felipe reclamándole que intervenga con un comunicado y éste la habría negado la petición porque no era conveniente su actitud. Podría salir, la infanta Elena habría enfadado al rey Felipe en esta llamada telefónica logrando que le recordara que toda su vida se basa en la realeza. Su manutención es gracias a casa real y también todos sus privilegios, como los escoltas, le habría mencionado. A su vez, no sólo la vida de la infanta Elena estaría en juego si ésta decidiera seguir tomando cartas en el asunto ya que el rey Felipe se habría encargado de que si esto llegase a suceder, su hermana supiese a la perfección que hasta sus dos hijos podrían quedarse sin la ayuda del palacio de Zarzuela. ¡Gracias!